¿Deseas solucionar situaciones que vives y están relacionadas con tu historia familiar? ¿Sabías que la sanación de las historias de nuestros ancestros se encuentra en nuestra vida actual? Disponte a encontrar las respuestas en nuestro taller Sano Sanando Mi Árbol Familiar. El taller inicia desde la experiencia que se realiza en un fin de semana intenso, empezando por poner orden, equidad e inclusión en la percepción de todos tus ancestros. Pues descubrirás cómo historias y o situaciones familiares tienden a repetirse por lealtades invisibles al estarlas repitiendo sin darte cuenta. Lo lograrás a través de un contacto con la naturaleza, utilizando los cuatro elementos y técnicas como hoponopono, danzas circulares, psicogeneología y psicomagia para sanar tu árbol familiar y sanarte. En un fin de semana, sánate a ti para sanar a los que siguen después de ti, que deseas encontrar armonía, orden y paz en tu vida familiar y personal. Tal es así que sí.